Probaremos este auto, este auto, este auto y este auto Cuatro autos para ser exactos Se está preguntando por qué, Tiar, por qué Porque si tú le das like en los próximos tres segundos Algún día en tu vida tendrás alguno de estos Y aparte, escríbete en el botoncito rojo Porque estamos a punto de llegar a dos millones de suscriptores Y ahora sí, comencemos Vean la belleza que traigo nada más el día de hoy Dale like si tú quieres la nueva Bronco 2021, hermano ¿Qué? 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 Dale like, yo también la quiero, pero no me alcanza Ya con drone en el aire Porque obviamente venimos preparados porque esto va a salir fenomenal Obviamente es muy complicado Entonces me vine preparado, compré una camioneta 4x4 Compré un drone de alta, ultra, mega definición Creo que me mintieron, no está muy HD la cámara Pero se alcanza a ver, ¿no? Se alcanza a ver los super autos que wow Es una locura Vamos a ver el nivel de seguridad Más o menos, más o menos Nos consideramos rango pro en temas de seguridad Así que ahora vamos por ese primer auto de lujo Bueno, es un supercar Pero obviamente no voy a utilizar la camioneta para entrar súper rápido Sino que vamos a entrar a la antigua Nos ponemos por aquí El Tito Frankin listo ¿Y dónde está? ¿Dónde está la primera víctima? ¡Oh! ¡No manches! La acabo de reventar Lo subimos al vehículo Saltamos por aquí Y voy a buscar la manera más perfecta de entrar en 3, 2, 1 ¡Wow! La Bronco blindada de verdad está increíble No nos pasa ni una bala Hermanos, hagan lo que quieran Yo voy tranquilito por aquí Miren qué fresco me veo Adiós, baby Perfecto, están justamente aquí Yo muy tranquilo Con dos estrellas, ¿no? Pero no pasa nada Todos tranquilos Voy a agarrar el primer supercar Y vámonos, vámonos, vámonos Les voy a dejar unos regalitos por aquí Como pueden darse cuenta Es el FBI ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sí sube, sí sube! Perfecto, lo tengo Ha subido Ha completado la meta Y ahora saltamos por aquí Nos vamos súper ultra, mega rápido Obviamente tengo que cuidar el auto Porque vaya O sea, me va a salir muy caro arreglarlo Si es que lo llego a destruir en lo más mínimo ¿Por qué? Porque son supercars O sea, son autos que son contados O sea, son contados en el mundo Por eso es que son tan lujosos Y ahora sí nos vamos un poquito más tranquilos Vamos a intentar perder a la policía Pero tengo un pequeño truco Que es irme por aquí por la montaña Igualá Policía perdida ¡Ay, ay, ay, hermano! Obviamente tenemos que llevar el auto a la casa Tenemos que llevar el auto a la casa Guardarlo en la cochera E ir por los próximos tres autos Y ya vieron Ya vieron Son supercars Y miren Si no se saben el nombre de los autos No pasa nada Comentenme cuál es su favorito El 1, el 2, el 3, el 4 Y eso es más que suficiente Así que vamos a llevarlo a la casita Vamos a dejarlo ¡Wow! No puede ser Sí, está increíble Este auto se merece un like, ¿no? Este auto se merece un like ahora mismo Porque cuando lleguemos ¿Eh? ¿Hola? ¿Michael? ¿Qué haces en mi casa, Michael? ¡Acompáñame, crack! Andamos fresco los panos, ¿no? Andamos fresquichinos Michael, ¿estás listo para esto? Ponte casco, hermano Y vamos para el siguiente supercar de GTA V No me imagino, ¿eh? Trocas de GTA V No puede ser Las motos más exclusivas de GTA V ¡Pum! Es una locura Vamos por el próximo supercar Todo bien, todo bien Ahora, tenemos que ir por el helicóptero ¿Qué? ¿Pensaron que nada más iba a llegar a los Rambo? No, 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 no Vamos a ir por un helicóptero Con mi panita Michael Que viene aquí atrás Muy, muy preparado para la ocasión, ¿eh? Y yo sé Toda la banda, toda la bandera Se debe estar preguntando ¡Ey, Edgar! ¿Por qué vas a agarrar un jet, hermano? Si vas por un carro Lo vamos a utilizar ¡Michael se ha asustado! ¡Michael, no! ¡Tranquilo! ¡Michael! ¡Michael! ¡Hermano, me tengo que ir! Voy a dejar a Michael ahí Me voy Michael se va corriendo No puedo creerlo ¡Michael, no! Michael va caído No puede ser Vengaré a Michael Contra toda la policía de GTA V Pero bueno Va a sobrevivir Va a sobrevivir Eso es lo importante Ese Michael Eso es lo que yo Y sí Les estaba contando Necesito una distracción Perfecta Ya que Esa casa Tiene muchísima seguridad Entonces Esto va a ser Más que excelente La casa está justamente Enfrente ¡Vamos! ¡Salta! ¡Uh! ¡Vamos! Para que ha ido ¡Súper! ¡Oh! ¡Wow! Estoy detrás del auto Todos se asustaron No lo puedo creer Salió a la perfección El plan Y todos piensan Que fueron entre ellos Ahí está un pedazo Del jet Me voy por aquí No puedo creerlo Estaba lleno de capso Ese carro Y agarro mi supercar ¡Oh! Y no puedo creerlo No puedo creerlo Está muy dañado He salido a la perfección De ese lugar Me hubiera gustado Mostrárselos Pero aún tenemos Dos lugares extras A los cuales ir Y de verdad Esto cada vez se pone Mucho más complicado Tenemos el siguiente auto Que les voy a dar una pista ¿No? Es un Lamborghini Pero no les voy a decir el nombre Ya les dije el año Pero no el modelo Así que voy a ver Quien lo adivina Voy a ver Quien lo adivina Tengo bastante curiosidad La verdad Pasamos por esta patrulla Súper rápido Nos dirigimos derechito A la casa del Tito Franky Lo guardamos ¡Wow! Tremendo auto Un poco dañado Debo de admitirlo No me fue tan bien Lo dejo en la cochera Con su hermano Tengo mi carrito blanco Por aquí Perfecto Ahí va la policía ¡Ey! ¡Ey! Alguien Para esta tercera misión Necesitaremos un auto Totalmente equipado Especial Y así es Mi Bronco 2021 Puedes adquirirla En este momento No es broma No es así No estoy haciendo Publicidad de Bronco Bronco Contáctame Mándame una bro Mira nada más Esta belleza ¡Uy! ¡Uy! ¿Y por qué la compré? Porque al lugar donde vamos Necesitamos un blindado Necesitamos un auto 4x4 Y 20.000 likes Para quitarme Mi bigote de chucomil Y sí Les dije que necesitaba Un 4x4 ¿Recuerdan eso? Especialmente Para entrar a la base militar Tomar un jet Y entrar al lugar próximo Porque el nivel de complejidad Está muy complicado Estamos listos Me voy a arriesgar Aunque sea de día Me voy a meter Vamos a ver qué sucede Y me lanzaré En primera persona Así que ¡Vamos! Le meto todo el turbo Y ¡Fum! ¡Vamos! La blindada La poderosa Estamos dentro Estamos dentro 4 estrellas Oigo tanquecitos Por ahí Arrancamos a full 4x4 Hermano Me encanta Me encanta Esta camioneta Es mi favorita Desde el día de hoy ¡Nos llevamos a este señor! Nos subimos al jet Súper rápido Y no puedo creerlo Viene algo muy difícil De vencer Tenemos que despegar Lo más antes posible ¡Wow! Me pasó rozando Me pasó rozando ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! Logré salvarme Es una locura Tengo el jet nuevo Y sí Sí Salté del jet Por error Es que vaya O sea Estoy muy nervioso Eso es muy complicado Y ahora el reto Es perder A todos los jets Que nos van a estar siguiendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Vamos! Creo que lo tengo Creo que lo tengo Ahí está la casa A la cual vamos a entrar Vamos a hacer Un desorden Y ahora sí Están listos para esto En 3 2 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me diga! ¡Me diga! ¡Suelta el jet! ¡Suelta el jet! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tengo el carro! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No manches! Hay un buen de gente ¡Cuidado señor! Nos voy a llevar a quedar Una vuelta Vean todo el desastre Que hemos causado aquí No lo puedo creer Esto es totalmente irreal Esto Ahí está toda la gente Hay limosinas por aquí Voy a salir súper rápido La policía ha llegado Vamos tranquilamente Por la puerta grande Y escapamos con el supercar ¿No? Ya vieron por qué necesitaba el jet Sí No lo necesitaba de esa forma Como tal Pero es que no soy Un piloto profesional de jets Y es lo que hay ¿No? Es un trabajo humilde Realmente desconozco El poder que tengan Con el último supercar A la cochera baby Guardados Tres autos Vengo rondando la zona Lanzamos el drone Para ver qué show Vamos a ver si está el auto por ahí No puedo creerlo Creo que se están peleando ¿What? Se han peleado No puedo creerlo Ahí está el supercar Vean eso Wow Qué bonito se ve Ahí está la zona Y bueno Como se están peleando Y yo vengo En mi pequeña motocicleta Que no lleva prácticamente Nada la atención Voy a llegar lentamente Y si es necesario entrar Claro que sí lo haré Seguimos andando Aquí tranquilito En mi motocicleta Siempre humilde No siempre humilde ¿What? No lo puedo creer Me voy acercando poco a poco Me voy acercando poco a poco Lento 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 Ahí está el equipo Ahí está el equipo Creo que me la tendré que rifar Me han dicho que pare Me han dicho que pare Me he quedado aquí tirado Colega Vendrá quien hay que me lleven Hermano Claro Que no Vamos Adiós baby Ahí está No me vengas con tus jueguitos Crack Último 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 Cuidado con el supercar Cuidado con el supercar Vamos Van a reventar Uso mi utensil especial Adiós hermano Wow Perfecto Dime que está bien el supercar Ahí está el supercar Varder Varder Voy a llegar rápido Voy a llegar rápido Vamos 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 Lo saco de aquí Saco el supercar de aquí Vamos Antes de que arda Vámonos La policía ha llegado No lo puedo creer Cuatro estrellas Nuevamente Es totalmente una locura Están listos para esto Porque cuando yo me baje del auto En automático Aparecerán los cuatro autos Detrás de mi Nuevamente están los cuatro autos Vamos a verlos ahora mismo Wow De color blanco Se quedó este Es una combinación perfecta Con el otro color Increíble Rojo Azul Con verde Y amarillo Es totalmente una locura Cuatro supercars Que superan los millones De dólares ¡Suscríbete al canal!